Buenos días, hoy estamos aquí en Madrid, concretamente en la Plaza de la Sol, para ver sobre el tema muy profundo de la actualidad, con la edad de la vida, para hablar así de que no sean tan egoístas, pero son muy egoístas en todos los partidos. Todos, todos, nada más que miren a sus bienes económicos del caballero Pedrojo de Guilherme, y yo soy nacido en Extremadura y vivo en el Sabadell, Barcelona, y todos los que tienen la culpa de todo lo que está pasando, los favoritos. Dos mil años más tarde, tres semanas después, muchos meses después, El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo, algunos centímetros más. Una vez realizadas las encuestas en Madrid, nos vamos rumbo a Herencia, para ver la casa de mi amigo Fran, a ver qué nos cuenta sobre todo esto. Herencia a la mancha. Bueno, pues tras haber pasado una noche en casa de mis padres, estamos aquí en casa de Fran, he cambiado el coche, el antiguo está teniendo lo suyo, en su punto, pero la verdad es que no corre, no corre. Bueno, pues, vamos a tener que bajar la mano, el chico más perro. Que no tengo dinero, que no me da bien más. Abre, que ese está vivo. Ah, que no está vivo. ¿Sabes qué? ¡Ah, coño, salgo! Espera, salgo, salgo. ¡Hombre! ¡Hombre, campañudo! ¡Vamos, hola, hostia! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te va? Voy a ver, te mato. Cada día lo paso mejor. Fíjate que ahí trabajando, pero... No, 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 no me da nube la mano. ¿Qué te pinta? ¿Por aquí? ¿Qué vienes? Porque vengo a grabar un reto y digo, este paso que le damos a 40 de tarde. ¿Y eso qué reto es? De comer durante 5 días por 10 euros cada uno de mis. ¿Y eso? ¿Pero por qué ha venido ese reto? Porque a ver, tenemos gente que está pasando necesidades y vamos a ver si se puede comer comer por 10 euros, como tú, que estás... Sí, sí, me dijo tu madre que estabas en Madrid que tenías que dar una entrevista con la televisión. Pues, pues, cuando quiera, cuando quiera lo hacemos y a ver si podemos hacer algo. Porque yo, últimamente, con el trabajo nuevo que tengo, estoy intentando ganar un poco más, pero si es que no debo. Así que yo suelo comer, pues, un poco más pasta y esas cosas. A veces me va a hacer un reto de 5 días y me voy grabando a ver qué tal me veis. Y la gente que se le viene a ver lo difícil y qué se puede pasar. Así que, mira, mañana voy a estar allí en el campo. Si quieres, te pasas por allí y me recoges y vamos a comer. Te parece bien, ¿no? Que sí. Bueno, nos vemos, compañero. Valeo de verte. Venga. Madre mía. Hasta luego. Bueno, pues, hemos llegado donde trabaja mi amigo Fran. Vamos a recogerlo antes de ir a comprar y vamos a ver a qué se dedica, cómo trabaja y todo eso. ¿No salgo? ¿No salgo? Estoy encajetado, tío. Yo estoy por aquí, Fran. Hombre, ¿qué pasa? Me pillas aquí trabajando. Ya estoy aquí apodando un poquillo. Después de un día duro y mañana, pues, más. Ahora después vamos a ir a comprar. Claro. ¿Qué? ¿Qué tal te va a dar el día? Pues, el día, pues, como todo duro, hay que trabajar. Que de por sí que tengo poco dinero y encima no queda otra que estar aquí trabajando en el campo. Tan duro que va a ser que va a ir a la puta calle. O poda o te estás quieto y deja el puto teléfono. ¿Pero que estoy hablando con mi amigo? Con mi amigo, ¿qué es por culo? Pero bueno, pero tú eres el normal. Tú eres el normal. Ni mal, ni hostia, ni nada. ¿Qué es que ganas el sueldo? No me pagas nada. ¿Qué es eso? Te pago nada y menos que te voy a pagar como si ibas con la puta del teléfono. Explotado me tienes. Explotado. Explotado. Explotado va a ser lo que te voy a hacer como me salta el alambre. Venga, venga, venga. Que te pongas a podar, el puto. ¿Tú te crees que esto son calidades? Tú esto, tú esto no es malo. Esto es verdad. Yo no puedo ganar. Yo no puedo ganar. Ya, ya. Que no caes. Para de grabar. Vale. Ni nada. Tú, tú, tú. Tú, tú eres mala jefe de mierda. Con como uno apuesto y como uno apuesto en la cámara. Esto es un subidio. Al final, nada. Al final machado y ahora estoy sin trabajo y nada. Ya vas aquí un día. Y ya, ya más. Más cambio los planes de top. No me hagas el pavio. Aquí me vas a arreglar tu cara. Arreglar tu. No me vas a arreglar nada. Nada. Ojo. Pues después de un día jodido que me ha hecho el trabajo, vamos a ducharnos, a cambiarnos, a poner hijos elegantes y vamos a comprarlo. Habrá que animarse la cara. Iniciar ir a la cara. Estamos aquí en el barramal con mi amigo Flan, que hemos venido a recogerlo de su trabajo. Y que duro. Y vamos a ver qué podemos comprar, con un número cada uno, que va a estar el compitado. Pues vamos a mirar sobre las pastas, más o menos, que es lo más barato. Y luego miraremos también para mañana comprar la leche y todos a ver cuánto nos sale. Ya estamos aquí en el pasillo de la pasta y como puedes ver los precios, lo más barato que vamos a tener son los opanetes. Para otro día dejaremos fideos, los que cogeremos también de sobre y macarrones también hemos mirado, pero preferimos espaguetis. Y vamos a buscar un poco de carne. Está 53, 53 centímetros. Así que vamos a buscar ahora si encontramos tomate o algo y vamos a preparar la primera comida de la semana. Pues tomate. Los tomates vamos a coger el de Orlando. Orlando se nos va de presupuesto. Vamos a coger tomate frito alipende de toda la vida, que también está muy bueno y nos va a salir más barato. Porque iba a pesar de echar carne, pero me da a mí que no nos va a llegar el presupuesto. Así que nos cogemos un tomate frito alipende muy rico, con muchas vitaminas, y Orlando luego ya por el día. Pues a ver... 80 céntimos que nos queda. Y aquí... Mira, coño. 80 céntimos la madrana. Pues muy buena. Muy buena. De López. De López no eran muy buenos los productos, pero bueno, vamos a salir del paso. Nos hace un poco bola, no tenemos leche. Si es que es lo que tiene vivir ahí con un 4 duro. No me he dado. Vamos aquí ya. Vamos a echar las cosas a la moto. Está la moto. Tengo que ver hasta que la bache. Tengo las cosas aquí a la moto. A ver. Cuidado. Bueno, nada, se ha quedado todo por 1,98. Nos quedan 12 kilos para allá. Pues eso ahora no puede hacer nada. Cécate, cécate, muchacho. Cécate. Voy a echar aquí unas cosas. A ver. La betis. El casco para el acompañante. Pues aquí ya, de vez en cuando. Las monalenas. Corramos aquí. Y pues nos vamos a cocinar todo esto a ver qué tal está. Un poco seco, no tiene nada. Pero bueno, es lo que hay. Así que ahora nos vemos y seguimos grabando. Esa fue huelecilla para carnavales. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Vamos! 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 Y ya está aquí para que empiece a ardir. Y en el sentido de echaremos los espaguetis. Carnaval superior de Alipende. Y poco más. Vamos a estar esperando a que hierre. Y de que hierre seguimos con la grabación para que veáis cómo estamos los espaguetis. Y empezaremos. Ya hemos echado los espaguetis para empezar a comer. Y esto es unos 10 minutos así, según por aquí, está más o menos hecho. Ya lo cubriremos. Le echaremos el tomate frito que hemos comprado y empezaremos a comer. Como podéis comprobar, la maquinaria que tengo aquí es un poco activa. Porque la venta de la mica se me ha roto hace dos semanas. Y encima, la luz me sangra. Y mire lo que tengo que poner aquí, no tengo el botano, que esto no va. No va, el tío que volcar y no va, no va. No sale el gas, no sale nada. Un desastre. Bueno, empezó a echar un poco, pero que hace unos minutos, ese tío que está así, soplante de nada de manera. Un desastre. Una pena. Pero bueno, bajas calidades. Ya me he tocado alguna vez a la quindela. La he hecho todos los días, todas las semanas. Pero no, a un día voy a dar el pelotazo. Bueno, se ve un poco. Pues ya hemos hecho la comida y íbamos a echar un poquito de tomate. ¿Era? Puedes echar la boca aquí. Ola. Mira, puede trabajar mucho, pero ya va a ir. A ver, vamos a ir por acá. A ver. Toma, a un poquito para ti. Esta semana la va a trabajar un poco a poco. A ver. No se está acostumbrato de alguna vez. A ver. Y aquí seguimos. Buenas, buenas noches. Aquí estamos ya, terminando el primer día. Comiendo dos de esta mañana otra vez. Pero bueno. Sabes que el día uno y el día dos dijimos que tiene que ser pasta. Y ahí va a ser pasta. Entonces el paquete que hemos comprado el espagueti. Que aquí tiene que haber para mañana también. Y las madalinas de mañana que las que hemos comprado. Que sale para el pan y sin leche. Así que estamos terminando de hacer los espaguetis. Están cociendo. Y en unos 10 minutos estarán y ya. Ponemos la mesa y vamos ya comiendo la cena del primer día. Un saludo, gente. Hola. Pues vamos a despedir. Ya por la mañana temprano. Las madalinas que las he comprado otra vez. Hoy no tenemos leche. Compramos la mañana. Así que vamos a comer alguna cada otra. ¡Ya vale! ¡Adiós! 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 Vamos a comer una madrera de López, muy buena. No le damos más a la mesa, tío. No le damos más a la mesa. Vale, ya me cago ya. Ya lo he logrado, ya lo he logrado, ya lo he logrado. Por lo del deli, toda la vida. El shibiti, todo el deli. Así, sin por la canción, nada, nada. Sin patrera legal. Sin patrera legal. No, 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 la voy a intentar. Es que les ha grabado un tío de la tío. Que te viene para que el tío de la calle, estas en el chino blanco. No, que no he costado la cama esa de conchones, esta bata pinza y todo. Imagina que. No, 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 no. La última vez, la primera vez. Yo esta apenas creo que estas quedando ahí. No estaba hablando. Ahora esta acostumbrada a ir a Madrid, eh. Hay un clip ahí de... hay tontas, que es un sillo eléctrico, que es el de aquí eléctrico, mierda tengo que ir al pueblo y no se va a caer aquí me vas a romper la madera, es como el otro día pues te estoy en la cara aquí me vas a romper la madera, no lo tengo que tapar al final aquí tengo el día todo de la mierda estoy usando la pelusilla, que estoy cogiendo la pelusilla me llamo todo el día pero moza no está bueno ¿por qué no está bueno? pero el azúcar ha llegado aquí unos cuantos años esperamos 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 un poco con cacao bueno pues como podéis comprobar, no había ni el quiz, no había con cacao así que me hará irnos solo con leche, hasta sin azúcar así que me voy a terminar esta leche que nos queda aquí y me voy a ir a poner el chaleco y las cosas que me toque a probar calda que si no lo veis, no está la bronca así que a la hora de comer nos vemos grabamos comprando la comida la hacemos y seguimos con la grabación un saludo y que pase buena mañana la gente otra vez para hacer el tercer día ya que el segundo comimos la sobra del primero por lo que es totalmente igual estoy de espagueti hasta aquí tanto espagueti y vamos a ver si podemos comer otra cosa que no sea espagueti como él dice ya que estamos bastante cansados de comer lo mismo vamos a ver que sea por unos fideos vamos a buscar los fideos venga pues la sopa está a 58 céntimos gallina blanca eso es lo bueno pero vamos a ir a los más baratos a ver sopa de estrellitas estrellitas no no pero parece que estabas comiendo ahí la carne la sopa de pollo bien pues vamos a coger este y cruno para los dos tendremos para comer y ahora vamos a buscar el tomate y los ingredientes para hacer las tortas de aceite en manchegas y a por la leche y poco más vamos a buscar por la leche por la leche por la leche esta está a 100 mil céntimos por eso ya hay una grata por aquí por aquí un litro a 59 mira esta va a ser más grata vamos a ver si está mira esta es muy desmatada esta muy buena y con un cartón más o menos de momento vamos a tener palomadadena y poco más así que vamos a comer el tomate y terminamos hoy el día a ver que tal pues este es el más barato que hemos visto lo tomé tuturado para hacer las tortas de aceite y y eran unos cincuenta y pico céntimos eran ¿no? más o menos y yo mira cuento normal acabo de comprar la barra y mire como me la han dejado me han metido la barra a presión me han hecho unos agujeros que parece que se la ha comido una rata una pena no está que no tiene dinero te tratan como si fueras aquí una mierda así que yo estoy acostumbrado pero el problema es aquí el reportero que lo está pasando oye se ha venido a hacer una entrevista conmigo a lo que le doy la segunda compra que corresponde al tercer día y nos vamos para casa otra vez en la espetoneta que nos está haciendo el servicio que que al final entre unas cosas y otras mirad que tienen que echarle también para gasolina que se está quedando la pobre también tiene que comer así que vamos a preparar una sopita calientita para comer y luego más tarde por la noche comeremos una cata de aceite con el pan que hemos comprado recién hecho de horno muy bueno y de muy buena calidad y de muy buena calidad subí ahhhh ala 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 por esto nos toca a vos sopa deshidratado de podo con fideos el podo no tiene bueno jeje estas cosas he quedado con el podo con esto le hemos puesto el agua a hervir y ahora nos vamos a esperar a que empiece y aquí pone aquí no pone nada, la preparación no pone nada así que nos espalaremos unos 5 minutos a fuego lento y empezaremos a comer la sopa con filo que aquí supuestamente pone no pone nada supuestamente es poca de personas pero que aquí no pone nada así que a lo que nos llegue nos ayudo pues ya tenemos la comida y vamos a empezar a comer y esta sería la tercera comida vamos ya por el tercer día así que esta noche ya terminaremos este día comiendo unas cartas de aceite como hemos hecho antes con el paquete que vamos a comprar y luego ya mañana mañana iremos a ver si podemos pregar algo porque nos sobra 2.18 hemos hecho las cuentas y luego las enseñaremos los 2.18 los 2 euros que tenemos de cada uno de jueves y de viernes y los últimos días pues ya serían los juegos que tenemos así que ya mañana compraremos lo que podemos comprar un juego que nos permitimos comprar algo más caro y ya que la sobra lo que nos vamos a comprar dinero hemos estado comiendo un poco peor pero luego todo el tumor ya comemos los ratos y un poco nos vamos a iniciar un capricho para la planta así que vamos a comer lo dejamos y luego de las noches seguimos la otra noche vamos a hacer un video tutorial vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer una caleta de aceite mancheta la puchara la puchara la puchara la puchara 3.1 3.1 4.1 4.1 4.1 y si hay que tomar tomate así que que esto no me hagas natural natural tomo falso y vamos 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 estamos vamos está yo estoy aquí con la sal como su nombre indicaba porque se me ha quedado la cadera ¡Vamos! ¡Echa! ¡Toma afuera! ¡No estás patinando allá! ¡Estoy patinando! ¡Toma! 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 ¡Es útil! ¡Es útil! ¡Así! ¡Esto está! ¡Como el porro! ¡Como el porro! ¡Como el turro! ¡Esto está mal! ¡Esto está mal! ¡Esto está bonito! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Que valida de sabor! ¡Y no que se a morir de hambre! ¡No lo comemos! Si ven que estés mal ¡Y no podéis como los otros! ¡Si no quedáis otra! ¡La verdad es que está muy locura! Las reclamaciones a... ¡Si no estoy locura que estuviese! ¡Esto que me ha gustado! ¡Que no hay buena onda! ¡Si, si! ¡Nada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro! ¡Ten huevos! ¡Ten huevos! ¡Ten huevos! ¡Ven! 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 ¿Pero qué haces con ese móvil? ¡No funciona! ¡No funciona! Se me cayó todo el alcalde, pero estoy con una rueda de tractor y me lo vaso. ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¿Qué te pasa? Porque al final yo he mirado los correos y me la quitan. Yo he escuchado el teletado de la tele. Es que yo que sí me... Lleva mucho tiempo sin mirar tu... tu bandeja de entrada. He llevado cuatro meses y me la quitan. Así que así... Rápidamente, esta es la página web ¡Hay que te quitar la casa.com! Así que... ¡Meter oña! Que sea por tanto que sea algo para quedarme aquí. Pero si no, vamos al mierda. ¡Tú! ¡Has salido el video! ¡Has salido el video! ¡Hasta por ver un play de fin! ¡Mirá, no! Tuve normal... Tuve normal antes que pesaba... 120 kilos. No habíamos meleado... ¡Ninguna zona! Y hoy... El cuarto del quinto día. Nos ha salido a 6 con 13. Y desde que llegamos a casa, nos enseñamos los productos. Así que vamos para casa y vamos a cocinar. Bien. ¡Menge, mire, mire! ¡Mirá, mire, mire! ¡Mirá, mire! ¡O touched! ¡Uff! 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 ¡Menos mal que no ha visto nadie! Vamos aquí, ya hemos hecho la comida, mirad lo que no me he hecho para hoy. Una tortillita española muy buena con cebolla. No se asalcó, no se asalcó. No, 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 no. Una barrieta de pan. Y esto para esta noche, que ya lo grabaremos, unas hamburguesas. fresas y el pan este de burger que es más grande, que es lo que hay. Así que venga, vamos a comer y luego os contamos. Pues ya estamos en accionar el cuarto día y ya mañana vamos a accionar y comer lo mismo, así que no hace falta que lo podamos acabar a través de este vídeo. Así que vamos a despedir ya de las comidas, porque ya mañana, como ahora vamos, entonces. Y luego ya al final os enseñaremos una despedida que haremos entre el vídeo y si hay alguna sorpresa pues ya vamos volviendo. Así que un saludo y hasta mañana. Tengo una empresa que es prefabricado de un migón en Madrid. Y claro, yo necesitaba, bueno, para la oficina, para la contabilidad. Y mi amigo Barrio, Sergio, aquí presente, el amigo todo también, me dijo que conocía a un chaval de su pueblo que necesitaba trabajo. Y bueno, aquí estoy a conocerte. ¿Estáis interesado en mí? Sí, me han dicho que tienes algunos estudios, hasta abajo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Acabo de expedirme y me viene ahora mismo de lujo. Así que aquí tienes a tu coche. Aquí tienes a tu coche, cuando tienes firmo. Yo he ido urgentemente ya. Sí, sí, me voy con este en el coche y págale gasolina. Yo ahora mismo tengo 15 años de su contrato. Sí, 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 a ver. Tu dinero. De tiempo indefinido. El contrato cuesta de tiempo indefinido. O sea, no sé si lo que hay de espaldas. Fijo, fijo. Ahora sé que te rompa la fresa. Un salario de 2.000 euros. Un coche de impresa. Ah, ya, ya, ya. Pues un Mercedes. Pues nada, hay que hacer un negocio. Entonces, ¿la del horario común es? ¿Estás ahorita? No, hombre. Es que también lo he dicho. Dime, dime, dime tú. Pues entrarías a las 6 y media y salieras a las 3. Bueno, te hubiera puesto otro, pero bueno. Venga, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Qué es eso? Que todo lo me quiezo. Perfecto. Me parece, tío. Así que, tuda. Yo me voy con este, me voy con la maleta y nos vamos. A ver. Así que, un placer conocerle. Ej, me voy con esta. ¡Vamos! ¡No te quieren! ¡No te han hecho de Interviews. ¡No te han hecho de Interviews. Soldo muy buen х SO.